Bueno, ministro, una gran inversión se basa acá en el legado Güemes, ¿de qué se trata? Importante inversión, estamos planificando obras en toda la provincia de Salta, así como hicimos una gran inversión y seguimos haciéndola en el Itilluro, en el norte, lo mismo que estamos haciendo lo propio en La Puna. En este caso toca planificar una inversión extraordinaria acá en Capital, que es una obra para todo el deporte y el turismo de la provincia, una obra que Salta necesita, una obra de 35.000 millones de pesos, que abarcará tres presupuestos, parte de este y los próximos dos. Entonces, en este mismo momento estamos planificando lo que queda de este año y lo que viene para los años siguientes. Una obra sumamente importante que los salteños no necesitan. ¿Y los fondos son de provincia? ¿Cómo han descontado? Lo hacemos todo con fondos provinciales. Usted sabe que la provincia es una provincia ordenada, que tiene equilibrio fiscal hace cuatro años y lo tiene también por acciones como esta de planificación. Nosotros vamos planificando, así como hicimos la circunvalación y otras obras enormes. Esto es un trabajo conjunto, obviamente, entre los ministerios, infraestructura y los demás ministerios, en este caso turismo y deporte, que necesiten esta inversión. Una obra enorme, gigante, la obra más grande en este sentido integral del deporte de la provincia, bueno, que se encarará seguramente a partir del mes de julio. Esta es una obra que había comprometido el gobernador hace un tiempo atrás, todo esto. Bueno, todas las obras y los planes que hacemos, lógicamente, se resuelven en gabinete, el gobernador da la orden y nosotros a partir de ahí es que ejecutamos, así que obviamente es una idea del gobernador. ¿Quién nos puede comentar un poco de lo que se va a venir, de lo que habla del año? Mire, nosotros el día 24, estamos yendo, 24 de julio, estamos yendo hacia La Puna, en este caso empieza el asfalto de la Ruta 27, una obra enorme, son 17 mil millones de inversiones para La Puna, en este caso hay obras viales, hay obras que tienen que ver con agua y saneamiento para todas las localidades, hay obras que tienen que ver con el tratamiento de basura, hay obras que tienen que ver con la parte de salud y de deporte y de educación, está el polo tecnológico San Antonio de los Cobres, están los puestos de control, la verdad que es una obra sumamente importante e integral en toda La Puna, lo mismo que estamos haciendo también en Los Valles, en la zona de Cafayate, en Mena y San Carlos, que tiene, en agosto se inaugura el centro convencional de Cafayate, estamos abriendo un frigorífico nuevo, seguimos invirtiendo en frigorífico ahí, además de confiterías y panadería en Anímaná, aparte de obras de agua en esa zona, y bueno, y cuestiones que tienen que ver con jardines de infantes, secundarios, primaria, etcétera, que están también desarrollándose. Inventa. Inventa.